Muy buenos días, alumnos de primer grado, sección A, B y C. El día de hoy vamos a ver lo que se refiere a lo que es suma y resta de fracciones. Muchas veces nos vamos a encontrar que tenemos suma y resta de fracciones en todo lo que hagamos en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos una fracción que está hecha por A dividido B y tengo otra que es B, perdón, perdón, B no puede ser. En este caso va a ser C dividido B. Vamos a tocar el primer caso de la suma y resta de fracciones. La suma y resta de fracciones lo vamos a ver que es, por ejemplo, en este caso tenemos lo que se llama el numerador en la parte de arriba y el denominador en la parte de abajo. ¿Qué significa el numerador y el denominador? Muchos yo sé que van a estar inmediatamente levantando la mano y lamentablemente no se puede ver en un video, pero vamos a tener que, por ejemplo, si yo tengo... Me gusta mucho poner el caso de la pizza porque yo sé que a ustedes les gusta y como sé que les gusta, estamos viendo, por ejemplo, yo parto una pizza, la puedo partir en cuatro o en ocho pedazos. Por lo general uno pide una pizza y viene partida en ocho pedazos. Por lo general, no siempre. En tiempos anteriores se utilizaban pizzas partidas en doce, en dieciséis pedazos, pero ahorita lo más corriente es que uno pide una pizza y la pizza viene partida en ocho pedazos. Ok. Cuando yo tengo mi unidad, por ejemplo, no he partido la pizza, yo voy a tener que esto es igual al número uno, o sea, la unidad completa. Pero, si por ejemplo, yo parto la pizza en ocho pedazos, voy a poner en la parte de abajo el número ocho, que quiere decir, me está indicando, te nomina, o sea, nos da la indicación de que se partió en ocho pedazos la pizza. Ahora, el numerador nos indica cuántos pedazos de pizza estamos tomando. Por ejemplo, si yo tomo dos pedazos de los ocho, yo tengo dos pedazos, y como esta es una fracción propia, y se puede simplificar porque los dos tienen mitad, por ejemplo, yo coloco dos sobre dos, y esto va a ser una fracción propia, propia, que puede ser reducida. Dos dividido dos, me va a quedar uno, y ocho dividido dos, me va a quedar cuatro. Esto sería igual a que yo hubiera partido mi pizza solo en cuatro pedazos, de los cuales yo estoy tomando, nada más, un pedazo. Esto que acabo de hacer, se conoce como una fracción equivalente. Ahora, esta fracción equivalente nos permite, que tengamos facilidad de suma y resta, sin ningún problema. Voy a borrar esto, y vamos a complicar un poquito la situación. Vamos a ver. Por ejemplo, ya que tenemos aquí, si yo tengo dos pedazos de dos pizzas, sigo poniendo el ejemplo de las dos pizzas, y por ejemplo, están partidas en ocho pedazos, y resulta que Juanito, Juanito le gusta comer pizza, ya me lo contó la vez pasada, Juanito, viene y agarra, tres pedazos de pizza. Pero Pedrito, viene y agarra de su pedazo, agarra también, dos pedazos. Ahora, ¿en cuánto está partida cada pizza? Sí, en ocho pedazos. Ahora, de los dos, de las dos pizzas, yo quiero saber, cuánto se comieron, en total. entonces, yo tengo, ¿cuántos pedazos de los ocho? Tendríamos, una suma, y de los ocho pedazos, podríamos decir que tenemos, cinco. Ahora, lógicamente, y matemáticamente, lo que hicimos fue comer, de los dieciséis pedazos, nos comimos cinco. Pero, no vamos a hacer ese tipo de relajos ahorita. Cuando uno suma, las fracciones, y tienen exactamente, el mismo denominador, o sea, la parte de abajo, es igual, yo puedo proceder, y hacer esta suma, directamente. Entonces, tres más dos, me va a dar, cinco. ¿Cuántos octavos? Entonces, no tengo ningún problema, porque, es exactamente, las mismas cantidades. Entonces, no hay, ninguna diferencia, entre una y otra. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la otra. Voy a aprovechar, y vamos a tomar ahorita, el, ya que tenemos, la referencia, de un número racional, a sobre b, y tengo otro número racional, c sobre b. La forma práctica, de trabajar una suma de fracciones, con el mismo denominador, ya dijimos que el denominador, es este de aquí abajo, que es el que nos dice, en cuántas partes, se partió la fracción, o está partida la unidad, y este nos dice, cuántas partes, hemos tomado de la unidad. Ahora, en términos generales, la forma, o fórmula, si ustedes quisieran decirle, que es, copio el denominador, que va a ser b, y, como son, del mismo denominador, no tengo que hacer nada más, más que a, más c. Esta sería la forma, generalizada, de una suma de fracciones, con, mismo denominador. por ejemplo, yo tengo, un quinto, de un jugo, por ejemplo, y le agrego, dos quintos, cuánto tengo en total, entonces, nuestra respuesta, según nuestra formulita, yo coloco un quinto, el número 5, en la parte de abajo, y, hago la suma directa, de 1 más 2, es igual a 3, y, eso sería la cantidad, de unidades que yo tengo, sin ningún problema. Ahora, cuando nosotros, empezamos a trabajar, y, la suma, podemos tener también, restas de la misma manera. Tenemos, por ejemplo, lo único que cambia, es el signo, y, la forma de operación, por ejemplo, yo hago 5, perdón, vamos a poner aquí 4, para que no le suene complicado, al principio, 5, y le voy a restar, un ter, un quinto, esto me va a quedar, como es una suma, o resta, de signos, de, fracciones, con el mismo denominador, colocamos el 5, y, hacemos nuestra, 4, menos, 1, me va a dar, 3, quinto, por favor, no se confundan, de que la operación, siempre va a ser la misma, yo en este caso, curiosamente, me quedó, el mismo denominador, o sea, el ejemplo similar, el resultado, es el mismo, pero, no es la misma operación, terminamos nuestra clase, con esta, suma y resta, de fracciones, con, mismo denominador, ahora, siguiente clase, vamos a ver, suma y resta, con diferente, denominador, muchas gracias, para la edad, es muy difícil, para la edad,